Vamos a estar después. Ahí. Se ve. Mira qué fuente hay ahí en eso. Qué grande. Sube a las Naciones Unidas o no sé qué es. Ay, qué miedo. ¿Quién me manda a mi suerte? 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 ¡Madre mía! ¡Ya falta un poco menos! Y ya vamos a llevarlo. Si miras por eso le pongo. Y ya estamos bajando 312 metros. ¿Dónde lo pones? En el papel que saca yo por dentro. ¿Quién me manda a mi suerte? Ya estamos en el papel. ¿Quién me manda a mi suerte? No me manda. No me manda a mi suerte. Gracias por ver el video.